Vale, como ya habréis leído, si es que habéis leído, que lo dudo mucho porque leer es lava, pero bueno, como ya llevo adelantando un par de días y demás, pues se va a celebrar el torneo de la Inquisición 2 vs 2, ¿vale? 12 y 13 de marzo, que cae en sábado 12 y domingo 13, ¿vale? Entonces, importante, cosa importante a destacar, evidentemente 2 vs 2, tiene que ser 2, los dos suscritos, ¿vale? Y para los que estéis solos en la vida y en Smite, pues si no tenéis una pareja, nosotros nos encargaríamos de buscar una pareja, evidentemente se va a buscar que sean de la misma región y si es posible que no se odien a muerte, pero bueno. Eso por ahí, ¿no? Segundo, bueno, como he dicho antes, los dos deben ser subs, evidentemente, no vale con que uno sea sub, que sean los dos, no seáis ratas, ¿vale? Porque estoy viendo ya, oye, pero si yo soy sub, ¿puedo invitar a mi colega? No, tío, no, aquí nadie entra en el VIP invitado, tú la entrada VIP la pagas, ¿vale? Eh, entonces, como en el anterior torneo, tenéis que tener la cuenta vinculada de Twitch con la de Discord para poder ver el apartado hashtag subs. ¿Qué es el apartado hashtag subs? Pues al entrar aquí en el Discord, vais aquí y veis que hay como un candadito aquí. Eh, el que básicamente significa que solo puedes la peña que sean inquisidores, ¿no? Y como he puesto aquí, ya tenemos los formularios, ¿vale? Entonces, si no sois subs, pues entonces no vais a ver el puto formulario. Y si por lo que sea, hay ciertas personas que se sacan el formulario del culo, como pasó la última vez, que había como 3 o 4 que no estaban suscritos, os voy a preguntar cuál es vuestra idea de Twitch, porque tampoco soy mongolo, ¿vale? Entonces, dicho eso, eh, vinculamos nuestra cuenta de Discord con la de Twitch y al estar suscritos podéis ver el apartado hashtag subs. Dentro del apartado hashtag subs, rellenáis el formulario que consta de las siguientes preguntas. ¿Tienes pareja? En Smythe. Tira un besito y un regalo. Dame mi Prime. Vas a Shadow. Eh, ¿tienes pareja? Sí, no, ¿vale? En caso de tener pareja, como pone aquí, cada pareja habrá un capitán que actuará de portavoz a la hora de mandar el formulario, hablar con los rivales y confirmar resultados y demás. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Tienes pareja? Sí, no. Si pones que no, pues entonces ya contestan los demás, tan tranquilo, ¿vale? Región, idea de Twitch y idea de Discord, vuestros nombres en Smythe y el Twitter. Si por lo que sea no tenéis Twitter, ponéis no tengo, ¿vale? El nombre en Smythe, si no tenéis nombre en Smythe y no participáis, si no tenéis idea de Discord, no participáis y si no tenéis idea de Twitch, no participáis. Y la región, evidentemente, va para los emparejamientos y demás, ¿no? Pero bueno, volvamos. Si tienes pareja, uno de los dos es el que tiene que mandar el formulario, es decir, el capitán. Me suda tres cojones quien sea, da igual, ¿vale? Y aquí ponéis su idea de Twitch, el idea del Discord. Si no tiene el Discord, da igual, porque lo único que necesitamos es contactar con una persona. El nombre es Smythe, evidentemente, y el Twitter. Si no tiene Twitter, da igual. Preferiblemente que sí, pero bueno, si no tiene, pues es lo que hay. En caso de que el capitán no esté o lo que sea, pues para hablar con el otro. Bueno, y ahí ya, pues vais, y después de poner, en caso de tener pareja, escribís sus datos aquí, lo rellenáis y vais contestando lo demás, como si fuera, como si fuera el anterior torneo, ¿vale? Más cosas de comentar. Bueno, recalcamos. El capitán es el que tiene que mandar el formulario, hablar con los rivales y confirmar los resultados, ¿vale? Que no tenga que ir el rival a buscaros, a buscar al capitán ni salgáis sin confirmar resultados ni nada, ¿vale? Más que nada porque no tenéis dos años. Límite de fecha para rellenar el formulario. El sábado a las 0-0, es decir, viernes a las 23.59. Vale. El torneo tendrá el siguiente formato. Esto es bastante similar al 1 vs. 1. Empezará a las 6 horas españolas, como la última vez, con unos 15 minutos por si alguien llega con retraso o lo que sea, ¿vale? El día 12, sábado, ¿vale? Se jugarán todas las rondas hasta la semifinal. Es decir, 16avos, que no creo que haya, octavos, cuartos, y para el 13, domingo, jugaremos la semifinal y la final. Hay límite de plazas negativo. Pero, vamos, si no pasaron, si no cumplimos el límite de plazas en el anterior, dudo que lo cumplamos en el 2 vs. 2, ¿no? Tened en cuenta que es el doble de personas. Pero bueno, igual a la gente le interesa más, igual juegan más, no sé. En eso ya no te puedo decir nada, pero bueno. Lo dicho, ¿no? Y como pone aquí, la semifinal y la final serán a modo de boteres, ¿vale? Si tenéis alguna duda, el primero que llegue a 2. Las demás rondas serán al mejor de 1. Os voy a dar un pequeño consejito, ¿vale? Antes de hacer cualquier cosa, es propio de ciertos seres humanos, porque no todos, de pensar, ¿vale? Pensar, tío, un ejercicio que os puede venir muy bien para tomar decisiones a lo largo de vuestra vida, ¿vale? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Si el torneo no empieza el 12 o 13, ¿vale? Porque si no tienes pareja, lo primero que haces es mandar el formulario en vez de preguntar en el Discord ¿Alguien quiere jugar conmigo? Y mandarlo después. Después, no digo a las 11.59 el viernes anterior. Digo una semanita después, dos, tres días después. No dos horas después de yo poner el formulario en Twitter. O sea, en el Discord, ¿vale? Dicho esto, pensad, por favor. Si no tenéis pareja, pensad un poquito. Pero bueno. Como ya he dicho, las demás rondas serán vos uno. Intuyo que habrá menos participantes y por tanto habrá menos partidas y probablemente expectearemos más games. En vez de dos cada ronda, quizás tres o quizás cuatro, depende de las rondas que haya. Espero llegar por lo menos a octavos. Es decir, espero que haya por lo menos 16 equipos. Que supongo que sí, porque de momento hay como unos 10 formularios de los cuales cinco tienen pareja. Así que espero por lo menos llegar a octavos, ¿no? Para que por lo menos haya dos rondas cada día, ¿no? Y ya veremos las partidas que se estimarán. Bueno. Dicho eso, las reglas, bastante simples. Duel, dos versus dos. Draft, duel, bans. Nivel tres, mi quinto de oro. Las pausas son normales, ¿vale? No pongáis combat pause ni nada raro. Y tenéis dos pausas de tres minutos por cada equipo, ¿vale? Pero sigamos, ¿no? Tenéis 30 segundos extras para banear en lobby y demás. Y la región EU como el último torneo. Hay pibitas sobre todo una rubia culona. Me suda tres cojonazos. Rubias culonas hay cada semana, tío. Este torneo, no. Hermano. En el momento en que yo vea los formularios. Y yo coja y ponga aquí, user Ikerom 400, ¿vale? Eso es lo que tendría que poner. Ay, no me deja. Bueno. Me va a salir suscrito durante X meses. Entonces, si sale eso, bien. Si pone suscrito previamente, es decir, no está suscrito, mal. Por tanto, espabilarse, ¿vale? Bueno, esto, ¿no? La región EU siempre me suda tres cojones que seáis DNA y vayáis a jugar con ping. En fin, si os toca jugar contra gente de EU, se va a jugar en EU. ¿Por qué? Porque soy de EU. Si fuera de NA, se jugaría en NA. Si, evidentemente, jugáis dos equipos de la misma región, se jugará de la región de la que seáis, ¿vale? Eh, y si sois de fuera de Estados Unidos, o sea, de Europa, por ejemplo, uno sois de Estados Unidos y el otro sois de Latam, se jugará en NA. ¿Vale? Nada de Brasil ni 500 de ping cada uno en Asia. No. ¿Vale? Luego, el premio, evidentemente, se dividirá dependiendo de cuánto recaudemos. Es decir, como la última vez, entre 70 y 60 lo dividí, una de esas dos. Y, nada, varias cosas más que comentar. Lo de ser tóxico, etcétera, misma regla que antes, que el anterior torneo. Cero VLs, cero VTs, cero jokes, cero saltar encima del cadáver de la gente, cero enfadadas después cuando perdáis, cero malos mensajes. O sea, cero nada. Pero, Julio, tú eres tóxico. Cómeme los huevos. ¿Vale? Otra cosa importante a comentar. Bueno, en el anterior torneo se mandaron 60 formularios, más o menos, de los cuales creo que hubo 40 y largos participantes. Es decir, hubo ciertos individuos que, uno, mandaban el formulario mal, dos, bueno, mandar el formulario mal y escribir mal tus datos es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, vamos a juntarlas en una. Mandar mal el formulario, datos, mandar el formulario 50 veces, etcétera, etcétera. Pero es que eso no me importa tanto, ¿vale? Lo que me molesta es lo siguiente. Hermano, yo entiendo, tío, que si a tu hámster le ha dado un ataque al corazón, me digas, Julio, no puedo asistir al torneo. Y yo entiendo que quizás venir a mi chat de Twitch y decirme, Julio, me ha pasado esto, quizás no es lo primero que está en tu cabeza. Pero por lo menos, dime, ¿por qué cojones no has estado en el torneo? Porque yo organicé un torneo para que la peña mandara los formularios sabiendo al 99,99 millones que iba a jugar. Cien por casi, cien por cien. Pero claro, ¿esto qué es? Oh, no, el torneo de Julio en mañana, no me voy a levantar a tiempo. No me toquéis los huevos. No mandáis el formulario por si puedo jugar. No mandáis el formulario por si puedo jugar. Mandáis el formulario si tenéis la certeza de que tú y tu puto compañero vais a estar ready para ganar el torneo, ¿vale? No, no, men. Oye, pero es que no sé si el domingo me van a llamar y si tengo que trabajar. No mandas el formulario si no estás seguro de que vas a venir a jugar a las 18.00 hora española, ¿vale? No me toquéis los huevos. Sed puntuales. Ya tenéis unos 15 minutos para llegar y demás. Como os he puesto aquí. Pero preferiblemente... Prefiero que estéis antes, ¿no? Evidentemente. Hagan el favor de alimentar bien a sus hámsteres el día del torneo. Tío, pero es que es serio, tío. Si no vais a estar seguros de que podéis jugar, no mandáis el formulario. No mandéis el formulario si luego ciertos individuos delatan ONA por la diferencia de hora. No estáis. Hermanos, no se sale ese puto fin de semana, tío. Está, tío. Punto. No hay más. Que es un fin de semana, loco. Al mes. No me toquéis la polla, ¿eh? Haced las cosas bien, tío. Yo me esfuerzo, organizo un torneo para vosotros, for the people, ¿vale? Va a pasarlo bien, si nos entretenemos, tal, creamos content, etcétera, etcétera. Como el día del torneo haya peña que no venga y no me diga por qué los voy a banear, tío. No vais a oler ningún torneo más. Porque no, el problema no es que faltéis, que también, pero es que puede pasar cualquier cosa. O sea, lo que te digo, no. Puede pasar cualquier cosa. Pero es que como encima, no me aviséis, tío. Voy a asumir que es que él directamente no se ha dado la puta gana. Es que no se importa una mierda. Entonces ahí ya es cuando vamos a tener un problema. Ahí es cuando ya no vayas a jugar ningún torneo más. Y además, voy a poner 500 euros de bote, tío. Pa' joderos más todavía. Así que... Ahí se queda.